Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong se reúne con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para discutir la Ley de Seguridad Interior. En lo que va del año, Profeco ha sancionado 600 tortillerías por vender kilos incompletos y por diversas irregularidades en prejuicio del público. Instituto Nacional Electoral ordena retirar del aire los spots del pan que se transmiten en radio y TV en los que se promueve la imagen de la precandidata a la gubernatura del Estado de México, Josefina Vázquez Mota. Desarticulan banda dedicada al tráfico de personas en Baja California como parte de las acciones coordinadas que realiza la PGR con autoridades de los Estados Unidos para combatir la delincuencia organizada. Confirman sus abogados que restarían 72 horas para que Elba Esther Gordillo comience a cumplir con la prisión domiciliaria, informó para El Punto Crítico Diego Rivero.